Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos a una nueva lectura a través de las runas vikingas para el signo de Capricornio. Así que todos los Capricornios, Ascendente, Solar, Lunar, o que tengáis alguna personita por ahí cerquita de este signo, pues bienvenidos. Vamos a empezar con un mensaje a través del oráculo Wicca, a ver qué mensaje nos dan nuestros guías, seres de luz, Dios superior. Deciros que, ya sabéis que estas, uy, se cae, que estas lecturas son generalizadas, la diosa, número 5. Vamos a leer el mensaje. Estas lecturas son generales, coger aquello que os resuelve y siempre, siempre son a tiempo divino. Así que, si te sirve bien y si no, lo dejamos a un lado. Vamos con la diosa. La buena suerte está al alcance de tu mano. La diosa solo quiere cosas buenas para ti y te anima a amarte a ti misma así como ella te ama, sin límites o condiciones. Tenemos una afirmación. Yo soy la hija amada de la diosa. Así que podéis ir repitiendo esta frase. Podéis buscar también el significado del número 5, que es un número muy energético. Ya sabéis, el pentáculo, que es un símbolo muy brujil, muy energético. El pentáculo tiene 5 puntas. Así que, magia y energía. Vamos con la lectura. Vamos a ir moviendo las rudas y vamos a ver esta buena suerte y energía. Raido invertido. Bueno, raido invertido. Nos sentimos, algunos de nosotros, capricornios, estancados. No vemos avance, no vemos movimiento. Vamos a ver en qué área de vida puede ser. Pero es un momento como de parón. Vale, estamos queriendo abarcarlo todo. Deseamos unas metas, unos objetivos grandiosos. Tanto en la parte, creo que es como en todo. En la parte familiar, en la parte de amor, en la parte de estudios, aquellos que estéis estudiando, de trabajo. Estáis con una ambición muy grande, con un propósito muy grande. Recordemos también, en algunos lugares, en septiembre, se empiezan los colegios. Y parece como... Yo siempre he dicho que el calendario es el natural, de enero a diciembre. Pero hay otro calendario donde el inicio es en septiembre. Que empieza con los colegios. Los niños mueven el mundo. Y es como si se empezara la vida en septiembre después de las vacaciones. Es como otro reinicio, otro inicio. Y muchos capricornios habéis puesto muchos objetivos para este nuevo inicio de temporada. Hablando del mes de septiembre. O bien porque os veis estancados. O bien porque queréis salir de allí donde estéis. ¿Qué pasa? Que tenéis a mano invertida. Con lo que... Seguís sin ese movimiento. Es como si no tuvierais las riendas de vuestra vida. Lo queréis de pensamiento y de voluntad. Tenéis millones de objetivos, de metas. Pero no lo materializáis. Tenéis un sentir de que no avanzáis. Y en la vida diaria, en vuestra rutina cotidiana, no veis ese movimiento. No veis ese avance. Voy a ir a ver... Vale. Además, vuestros pensamientos están abatidos. De no os acompañan, no os motivan, no os dan ánimos. Como que vuestros pensamientos y vuestro entorno no acompañan toda esa energía primigenia de grandes objetivos y metas. Es curioso que la tenéis al derecho, Otila, que es una runa espectacular, maravillosa. Y las otras todas invertidas. Bueno, pero hay luz. Vale, vale. Ya me quedo más tranquila. Hay luz. Quiere decir que este mes, esta semana, incluso yo diría lo que queda de septiembre, todavía vais a estar con un gran peso. Con una voluntad, pero con un gran peso. Que os va a ir haciendo que os arrastréis. Que no tengáis toda esa vitalidad y motivación externa para ir avanzando. Pero, pero, a medida que pasen los días, van a ir llegando como rayitos de luz. Vale, rayitos de luz que van a provocaros que os paréis. Que os paréis, pero para valorar aquello que es un buen camino y aquello que mejor lo dejamos atrás y no tener demasiadas metas y demasiados objetivos. Vale, vale. Quizás es eso, Otila, que lo tenéis, tenéis tanto, que las otras runas, que la energía disponible de esta semana y de estos días de septiembre, os están haciendo que os paréis para no tener demasiados frentes abiertos. A medida que sacan runas, vas viendo con más claridad. Perfecto, tenéis la runa de Odín. Con lo cual, os diría, no como el mensajito de la diosa, os diría que la buena suerte está al alcance de tu mano. Vale, la diosa solo quiere cosas buenas para ti y te anima a amarte a ti misma así como ella te ama. Sin límites y condiciones. Vale, os repito el mensaje porque la buena suerte está al alcance de tu mano sería Otila. Está al alcance de tu mano, pero solo quiere cosas buenas para ti. Con lo cual, de todos aquellos proyectos, de todas aquellas ideas, de todo aquello, de todos aquellos objetivos, momento de sol, de luz, de pararte con Odín y de que realmente vas a por ello y que realmente no vas a por ello. Bueno, vamos a ver si nos dan alguna información más sobre estos días, sobre estos proyectos, estas ideas. Vienes con una energía de crecimiento, ya lo hemos dicho, de ir dando alimento, nutriendo, estás nutriendo esos objetivos, esas metas, pero se truncan, se truncan, hay un parón, hay un parón ahí obligado para discernir, realmente es para escoger, para escoger por dónde, y vuelve a salir raíz de invertida, para que realmente pares y veas por dónde tirar. Porque van a ver caminos, van a ver esos caminos a determinados objetivos que están llenos de espinas, que puede haber algún objetivo, alguna meta o algún proyecto que se te haya presentado, que te haya comunicado, que te hayan comunicado, que te hayan ofrecido, como algún socio, ¿vale? Veo como algún socio, alguna asociación, alguna empresa, te han ofrecido algo, algunos capricornios, y es un camino de espinas, es un camino de espinas, y además lo que te han ofrecido, hay algo oculto, hay algo que se han guardado para ellos, y no te lo están diciendo todo, y no te lo están diciendo todo. Así que, este puede ser uno de esos proyectos, objetivos o metas, que las runas te están avisando de que vayas con cuidado, vayas con cuidado. Vamos a ver cómo está el tema del amor, ¿vale? Porque esto más o menos ha sido más profesional, más a nivel de, quizás también de vida, ¿eh? De mudanzas, de cambios, etcétera. Vamos a ver cómo está el amor. Bueno, inicios. No sé si estáis alguno de vosotros solterito o solterita. Inicios. Inicios con una buena proyección. Inicios con mucha fuerza. Si acabáis de conocer a alguien, lo estáis dando todo. Lo estáis dando todo. Y si no, va a venir alguien a iniciar una relación. Desde un principio, vais a estar un poquito tonteando, ¿vale? Lo veo como que no vais a estar seguros de una relación estable. Quizás sea algo pasajero, quizás sea algo temporal. O que el inicio... Bueno, pero hay amor. Eh, unión. Perfecto. El inicio va a ser un poquito como de inseguridad, ¿no? De ir quedando, ir viéndoos, pero nada de compromiso. Pero, pues aquí tenemos unión, reencuentro, pareja, amor. Así que, si vais por este camino, si confiáis, si vais dando, porque muchas veces estas incertidumbres es porque no quiero dar más que me da el otro. Error. No pienses en la otra persona tú, lo que tú sientas. Si tú sientas que le sientes, que le quieres llamar, que le quieres invitar al cine, que le quieres invitar a un fin de semana, que te da igual lo que él piense o deje de pensar porque no lo sabes. No es que te da igual, sino es que tú no puedes estar dentro de esa personita. No adivines porque no siempre vas a acertar y puedes perder oportunidades. Así que, bueno, está bien alineado, es una relación que puede estar bien alineada, en armonía, en equilibrio. Así que, bien, lo veis a fin, la veis a fin. Y inicios de ciclos. Todo es para crecer, para cosechar. Es, esta runa, es la de las cosechas, con lo cual, también habla de lo mismo, de que sembréis. Sembrar. Para nuevas parejas, nuevos encuentros, nuevas relaciones. Pero, si estáis en pareja y habéis notado como un bajón, volver a iniciar la llama, volver a encender esa llama. Y lo mismo, quizás sea un nuevo ciclo, quizás sea el volver a sembrar. Muchas relaciones, cuando llevan X tiempo, se vuelven monótonas. Bueno, pues, vamos a sembrar. Vamos a ir viendo dónde poner esas semillitas para que vaya otra vez creciendo, para que vaya floreciendo. Para volver a cosechar alegría, amor, felicidad, el compartir, el disfrutar. Así que, bueno, está guay, Capricornio, está guay, está guay. No sé, me viene Capricornio y Aries, no sé, me viene, ¿vale? No sé si Capricornio o Capricornio, ¿qué tal? Tierra y Tierra, va, está en aquello fuerte. Pero, me viene por ahí, ¿sí? Vamos. Vamos con un mineral. Este mineral, o bien, si lo tenéis en casa, podéis hacer una respiración, esa meditación con él. Y si no, pues, visualizando la imagen, la atraéis a vosotros y conectáis con ese mineral a través de la visualización. Es importante aprender a respirar, el aquí y el ahora, y el meditar y visualizar. Ya decía, yo digo, no se me cae ninguna, qué raro. Venga. Jarosita, autoafirmación, desarrollo personal. La tenéis aquí. Pues, conectar. Desarrollo personal es muy importante. La autoestima, la autoafirmación, como os decía también, por ejemplo, con la parte de pareja, el conectar con vuestra esencia, con lo que deseáis, y no pensar en el resto e ir por ahí. Lo que te digo, si te apetece llamar, llama. Que te coge el teléfono o que no te lo coge ya no depende de ti, pero no te quedes con las ganas, llama. Y lo mismo de antes, si tenéis diferentes propuestas objetivos, parar, lo mismo, autoafirmación. Desarrollo personal es conecta con tu esencia, con tus sensaciones. Que está bien, que me va a gustar, que está afín a mi camino, a mi plan, y ir moviendo ficha. Así que, tenemos el mensaje de la diosa con el número 5, tenemos el mineral y la lectura. Espero que os guste, que os haya entretenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Gracias.